Otro taxista asaltado ocurrió en el barrio La Floresta. Un pasajero que tomó el taxi en la zona céntrica, llegó hasta ese lugar, lo amenazó con un cuchillo, se quedó con dinero y su teléfono celular. En la zona de La Floresta, Álamo y 2 de Octubre, lo empezaron a... ¿Cómo? Con una arma blanca... ¿Lo cortaron? ¿Lo apuñaron? No, no, no. ¿Lo amenazaron? Lo amenazaron y le sacaron la billetera, con la plata, lógicamente. ¿Están sucediendo cada vez más los robos? Sí, cada vez está más seguido, ¿viste? Y más de lo mismo, como te comentaba el otro día el presidente, los retenes no están funcionando como se debe, controlan a los choferes, envían al pasajero, hay retenes de hecho que ni te paran a la noche, el caso de 100 kilómetros 5, siempre están en el patrullero, no te paran y controlan al chofer en vez de controlar al pasajero. El pasajero te lo controlan, pero te controlan al chofer. Y ahí es una pérdida de tiempo y bueno, estamos como siempre. ¿Están pidiendo más retenes entonces en este caso? ¿Y el taxista cómo está? ¿Está bien? No, está bien, supuestamente yo no hablé con él, pero supuestamente estaba bien, no pasó más lloro. ¿La recaudación? La recaudación, la recaudación y bueno. Ya son varios los asaltos en los últimos meses, por lo menos más de 3 estoy contando. Lamentablemente sí, ya en este mes van cosas de 4 o 5 y lo más complicado fue ese chico de 3 apuñaladas que le pegaron, así que estamos viendo qué implementa el municipio o la policía en este caso, más control con el pasajero, más que con el chofer, el que maneja.